¿Cómo se cambia el clima? Globalmente cambia el clima y tenemos una serie de cambios muy impactantes que nos dejan perplejos muchas veces que entran en esa gran familia de lo que llamamos cambios globales. América necesita pensarlos en su propio contexto y seminarios como el que tuvimos nos permiten revisar las aristas tan distintas que tiene el cambio global en los campos, en las ciudades y en la atmósfera. El evento que tuvimos reunió a gente con muy distinta experiencia gente que viene de la gestión, gente que viene de la ciencia y de una gran cantidad de países de las Américas y nos permitió mirar el cambio global y particularmente el cambio climático desde una perspectiva más integradora. Así que celebremos que un nuevo evento del IAI termina con tan buen resultado y esperemos poder compartir mucho más. Amén. Amén. Amén.